Una vez más, retorna la invasión talismán Estuve esperando, te sigo esperando Sabía que un día vendrías a mí Te estuve esperando, te sigo esperando Contaba las horas pensando en ti Te estuve esperando Te sigo esperando, te sigo esperando Contaba las horas pensando en ti Pensaba en tu pelo, pensaba en tus besos Quería tus ojos, quería tu amor La vida no quiso, que nos separemos Durmió nuestras vidas, por siempre mi amor Tú sabes tu pelo, pensaba en tus besos Quería tus ojos, quería tu amor La vida no quiso, que nos separemos Unió nuestras vidas, por siempre mi amor Oh, oh, oh No, 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 no Gracias por ver el video